Somos los auténticos decadentes y queremos contarles que estaremos haciendo un Google Plus Hangout en exclusiva con ustedes nuestros seguidores y para participar y saber cómo son todos los detalles podés entrar en nuestro perfil de Google Plus y si tenés alguna pregunta o simplemente querés comentar algo postea a la pública en el hashtag Google Los Auténticos. Los vemos ahí, los esperamos. Si el compañero me gusta que seas así como sos, sos mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo nunca vas a estar solo porque siempre estaré.